¡Huevón! ¿Qué marigones? ¿Ya te metiste? Por favor, no grites como niña ¿Cómo que trataré? La fucking casa está toda oscura weón, tengo miedo ¿En qué quedé? Un flashback Según sé, ya me pasé la peor parte weón Tipo... Yo jugué en la primera versión de este juego Que llegaba como dos capítulos Ya me pasé la mierda esta ¿Cómo corría? Uy, su madre, cómo suena esta mierda Corre huevón Ay, el de día al menos Al menos... No, es que ahorita... Tengo que caminar por esta mierda Ay, se vuelve de noche y yo solo Ya que hay una nota me acuerdo Ya que hay una nota me acuerdo Como que de lado ahí, ¿sabes? Bueno, porque soy vos virolo Como que pesa mucho Y se anda equilibrando ahí Soy velocidad 3 huevón, que mierda Tengo que ir a ver Pro... Pro tachanca, cabrón Haciendo el... 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 Están eliminas ahí ¿Men? ¿Qué pasa? No, ¿por qué no se aca.. ¿Por qué no se acaba? ¿No te podes morir? Eh, no, aquí no, de caída no Ya suicidate cabrón Me entrato, me entrato en eso Yo quiero entrar a la acción pero tengo que entrar a una casa que está más acá Mira que idiota, mi sombra es como que ¡Tengo que grabar al bosque! ¡Uy su madre! ¿Qué es esta mierda? El asombrado es como ¿Qué es esto, men? Yo ya no me acuerdo de esto Yo ya no me acuerdo de esto ¿Qué hice? Progressive, ah ok Ah, esto es un flashback, no me joda ¿Que me van a lanzar en 5? No, mentira Que idiota En launching 5 me voy pa' la mierda Fíjate el agua Genial, soy un Ah, la gran puta, ¿dónde tengo que correr pa' allá? Corrame Men, todo el Inyectate la pierna Todo este fucking pueblo tiene Tiene las piernas dañadas, men ¿Qué pueblo, men? Esas son las piedras ahí Es que todo el mundo camina bala aquí, ¿no? Ahí nacen así Siguieron de fábrica Todos se cayeron al nacer, no me joda Así se cayeron como que Así nos tiraron ahí de la cama No nos tiraron de la cama y cayeron así con los pies ahí rectos No nos doblaron No nos flexionaron Ah, la puta, men Me estoy quedando ciego, man ¿Cómo se va a jugar este juego, Diego? Slender de arriba Slender de arriba De arriba, sí Es que, men, yo le digo así desde antes que supiera inglés Se me quedó ¿Usted sabe inglés, jajaja? Antes, no Charly, ¿a dónde te fuiste? Con tu mamá Cuidado, men Alá, men, cuidado A la verga, men ¿Cómo que me améres, cabrón? No maldiga Men, estoy cagado Men, la voz se está echando mierda, men La voz del papá está jodida Así que cada uno tiene un problema diferente Sí Men Ya, ya viene el huevón este, ya me sudó la mano ¿Qué es el huevón? ¿Qué cagado? Me aseguro que está tuyo ahí Y estoy ahí todo guaboso buscándolo En mitad del bosque Marico Güey, ahí está Güey, nos los han asomptado Men, me rodeó esta mierda Uy, hijueputa, niños gritando, me cagó Parece que la casa te sigue, ¿sabes? ¿Tú no puedes entrar? No, solo te voy a entrar 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 Si quieres te hago ahí videollamada Y ves Qué miedo Qué miedo Me dio más miedo los gritos del niño que lo que estaba ocurriendo ¿Tú tienes WhatsApp? Sí, 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 güey Vamos a ver cómo se llama, Pedro Pedro, ¿no? Pedro, ¿qué se llama? Pedro, Z, ZX Me viene con la mano sudada, ya Me viene con la mano sudada, ya Es que el tonto que Es que persiguieron a Charly, güey, los papás idiotas que lo dejaron por ahí Se lanzó un chingin5 y dejaron al niño correr por la plaza Por la playa, ¿qué digo? A por aca Yo soy el idiota que se mete Uy cabro me cague Yo soy el idiota que se mete aqui a una huevita, sabes? Venga pa aca mamaguevo Me guste asi, asi es de malcriado cabro Miren estoy solo en un... Que dice ahí? Pausa Ah la puta, se puede quitar esto No, idiota Yo digo las notas, como veo las notas? Ah la mierda Mira saco 11 de 10 en el examen Es la nota 11 Pedro, no se abre Que? Hay que ayude ahí las notas Ven aqui hay un monton de notas cabron, espera Tiene una play, mira tiene una play ¿Que dice aquí? ¿Que dice la play? Eh, Kate I've been going... I've been doing something... Me siento muy tanto grabando esto Man esta mierda tiene un pentagrama arriba weón Esta era un... Metalero Porque recuerden de fighting The documents That come across Dark Here ocumented Something And, clean soit CR7 Es que decía CR esta mierda You need to play the tape, you pick up first Uy Uy, my madre Diego Cabrón Ehh, follow me with visitors in the mines Many families left outside Only recently a community What is this? Men, yo se que es esta mierda No quiero jugar esto Uy su puta madre El huevón habló Cabeza huevón Está como yo Bueno chicos, estamos en un problema en casa Se concluye el plug Men, yo vi Yo vi Yo, yo Ay men, aquí sale un bicho feo Yo vi una miniatura En 2017 de esta actualización Y aquí sale una vieja peluda cabrón En un túnel Una vieja deita ahí pero con pelo Si, wey Ya se me pisaron las pelas de la pierna, no? De que miedo Ay no, que asco Se le sale ahí Goku incendió a todo en la casa Jajaja 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 Necesito hacerme reir para pasar esto bien, sabes? Jajaja Jajaja Osea, acabas de decir esto que viene el tamaño de un pilo, sabes? Jajaja Jajaja Uy coño, tu madre Jajaja Jajaja Se caen por esa mierda y quedan virolos men Jajaja 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 Raz Jajaja Mene Thi la gente sabe escribir como en los..1800 No sang. We are going to the cerada tonight for another game of the hide and seek. Father will retorn to the earth of the sea. Cien Aqui juan en un juego de terror con unas amigas Este, Father Ya lo iba a llamar, en la que ocurrió una tragedia Ese caga así feo Aquí hubo una caga, son 10.000 Men, y se lo ramos de rastro por el pasillo No se limpio ¿Qué quieres que haga aquí? A ver, ¿me siento? No, no puedo Miren, suena más profunda la oscuridad aquí adentro ¿Cómo? Men, ¿qué es eso? Está todo como súper mal a querer Sí, o sea, ¿y aquí hay algo? Y todavía por el serple se ve peor, ¿verdad? Sí, me imagino Imagínate por una grabación de... Ay, todavía por la grabación del... Por el... Como el resubido del resubido Men, aquí tiene que haber un secreto, te lo juro Algo que me estoy perdiendo Tírate de nuevo, creo que ya es un... Sí, creo que me tengo que volver a partir la pierna aquí, es como que... Ah, espera... No, yo pensaba que iba a subir por alguna razón Aquí hay algo Una pala, un rastrillo Men, este es el peor videoblog del mundo, ¿eh? Es como... Lo tomo aquí, en... La casita Men, esto me recuerda cuando yo subía esto a mi canal Me sentía el Epic Loguero ¿Dónde es la enderecha? Sí, cuando jugaba en la PC ¿Dónde sale media? No, el video No, 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 no Mira, o sea, lo que pasa es que salía, pero era... Era la otra versión, esto no salía nunca En algo tiene que haber en la casa, te lo juro Y subí al segundo piso Ya hay música de terror Sí, no, sí, es que hay ambiente de terror cuando te metes aquí Y es que si lo doy aquí... No Es que ni siquiera hay opción para... Solo puedes caminar No, es como que pura sangre en toda esta cosa, ya Es como que no... Nunca te sale un botón ahí para hacer una acción Me asusto Como que solo te puedes mover Ven, aquí... Aquí abajo se ve que hay algo ¿Sabes? Ahí hay... Ahí hay algo No puedes hacer rappel No Rappel es... Aquí en el carro Yo qué sé, me traje un hacha, ¿sabes? Un machete Sí, seguro Ah, el rey, una lupa ¿Quién sé? Eh... Madre camaro, me traje, ¿no? No Para que vean las pedazos de lava que te van a dar Sí, o sea... El carro ni siquiera tiene matrícula hahaha Si tiene URL 937 Qué carajo Estén paradas Internauta Rp Rpirata, ¿la...? La placa, eh Rp Men, o sea... Yo solo he encontrado las notas... Esto... Tiene que haber algo aquí literaral Me meto por acá Si, yo tranquilo, aquí estaba acá, que lo dice yo Es que es así, tiene que... Buah Me meto por acá Si yo tu fuelí en la plaza, ¿sabes... No, no olvídalo, creí que descubrí algo importante, meterme en un hueco. Me están dormidos los dedos, no puedo grabar. Me entero a que... No lo estoy entendiendo ahora. Bueno, mírame a mí por mientras. Que te diga que lo puedes quitar. No se ve lo que está de aquí, mira. Uy, su madre me cagó otra vez. La caída me asustó. De nuevo. Y se ve para aquí al lado. Ay, yo me tengo que ir, uy, pero no. Ya queda mierda. Que roja. No, no, no. mmmm 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 ¿se fue el liso o no? no sigo aquí para tu mal oye no no nada no, es que comimos lo de ayer lo de ayer comieron a la mano, que les pasa yo les envío ahí doritos me te pana a ver que hay aquí Diego alguna vez has estado tan mal así que cenan doritos o algo? jeje no en quien hace eso? jejejeje y que hace la pregunta es esa jamás ojala y nunca mira que buena soy gracias osea, si se lo pregunta como si el logro pasado siempre estaba bien si, es como que sabes, alguna te ha pasado So, ah, ok, acabo de cifrar algo, esta puerta con esta con esta puerta, o sea, soy un maestro de la arquitectura, pero si haces algo, pasa algo, o sea, debería resaltarme, porque este juego generalmente piensa que uno es bruto y no lo trata de detective, pero no te resalta nada ahí, no, solo me resaltó dos cosas, una libretica, capaz que la libretica de decir algo, sabes, mira el día ni siquiera pasa, sigue en la misma hora, seguro, sí, a ver, estoy haciendo aquí, la risa, o sea, no me saca nada, no, ya quiero que se asuste este tipo, yo también, sal, 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 ven corriendo, ven corriendo para afuera, ah espera de explorar fuera ah yo creo que mire por allá se rodea no sabias eso? te dije que esta roto? cállate ok el juego me pone una barrera ah no olvívalo ya que ve amigo min si por el roto no va? mira pasa por ahi por ahi por ahi por ahi por ahi no me deja no hay nada acaso tiene los pies raros? no que parte de rotos men doloroso wait what? que? puedes hacer eso? si pero es que no me hace nada sabes? a ver haz eso ahi voy a hacerlo, algo me dice que aqui hay un puzzle sabes? como que tengo que tumbar algo hay una cadena men! su idiota amen eres idiota cabro ok ej es que es un genio de los puzzle sabes? Sherlock y me vuelvo a caer jajaja Reminder Reminder Yo sabía que había algo subterráneo aquí Ven, cuidado ¿Escuchaste eso? Ven, hay un pajarazo ahí, cabrón, corre Sí, hay un... Ven, es que aquí esta gente no prende la luz Ya déjame ver si hay algo más explorable No hay luz, ven Mira este sol, no entra a la casa Sí Déjame ver si aquí hay una linterna al menos Ven, cuidado con la cadena Ven, aquí es donde... Ven, aquí es donde ponían a los sharecroppers, men ¿En serio? ¿Qué pasa? A lo que le debían ahí a los dueños del farm Sí, sí, tenía que pagar y si no siguen siendo esclavos modernos Mira, me voy a meter aquí a los yolo Coño de tu madre Min, eso es una vaca Una vaca bien loca ahí adentro Se escucha Me voy a meter aquí Me voy a meter aquí Tengo miedo Tengo miedo A ver... ¿Qué es que...? Saca la linterna, tonto No tengo linterna ¿Yo dónde...? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Casi que el juego dice como que no estás idiota, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no me quemo... Sin una linterna no me voy a meter ahí, te lo juro No voy a ver nada, voy a chocar con las paredes Entra en la casa del huevo y coge la linterna Y ya... Estoy en eso, es que ni siquiera sé si hay linterna que hubiera Yo sé que por aquí en los crops hay algo Una linterna, seguro Segurísimo Mira, ahí hay algo Allá al fondo Mira, ahí te va a salir un billy de repente, cabrón Qué juego tan idiota, en serio, me hace chocar aquí? Pero puedo pasar por acá Y lo dice el idiota que está chocando contra la pared ¡Choca aquí de nuevo! Estás chocando contra nada, con trigo, ¿verdad? Sí ¿Qué es esto? Man Man, el sol del año, man Ahí se me están ahí estos huevos Ahí está la vaca, man De ahí viene el sonido Ella mujer de ahí... ¡No jodas! Es que me cagué Es que me metí y sonó el... Y la gente grita el... Ya no se huye Bueno, aquí hay luz Viste? Viste? Men, eso parece el de gay, men Men... Que este... Esta... Buah Men, yo no me pase esto, eh Yo no sé qué hay aquí Güey, escucho algo aquí No, no es nada ¡Disculpe! ¿Viste? ¿Aquí me puedo asomar? Cualquier cosa... Cualquier cosa sales corriendo para lanzar a la... Men, voy a chocar con las paredes, es el pego ¡Ay! me suda la mano, menú! Me voy a ganar una linterna, pedazo ¿Qué es eso? ¿Escuchas eso? ¿Viste la puerta? Está che vieja, ¿qué era eso? Era la vieja Coño madre ¿Qué madre con eso? Me, me, me Mira, hay dibujitos ahí Me engaño Eso no fue la vaca No Esta no es una vaca ¿Qué te va a salir de la cara? Te va a salir de la cara Ya sí Mira, aquí no hay luz No, bueno Está atrás, está atrás Yo, pero no quiero voltear, güey Aquí está la gasolina Ay, coño ¿Por qué suena todo tu nudo? Es que sí hay mucho A ver Voy a correr directito para la salida Se buguea toda esa mierda Corre, pedazo de huevón Ya estás ahí, ya estás ahí Corre, corre Tú, tú, tú No, ya está de noche No, ya está de noche Qué basura Capaz que había algo más allá adentro Pero no me importa ¿Qué suena así? Capaz que la vieja salió y me está persiguiendo Me gustó yo o el trigo ese creció Me ha sido igual Me parece que camina como el Bostuit No me jodas El Bostuit El que pedía El que daba asilo por boats En la Nueva York En la Nueva York En aquí está la vieja No me jodas Me parece que no te dan internet Ya llegó ahí Mira, ahí hay algo del Enderman El Enderman El, 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 el Enderman ¿Es el matadero? Sí, me encapa El, el, el matadero Aquí se escuchan pasos Y me estoy haciendo loco Yo vi una sombra ahí Donde, ahí Mira, bueno Agarra esta nota Y léala Aquí ¿Están enterrando a la mamá o qué? Ah, no Están en un patio Están comiendo Ahí está el fondo ¿Qué? No hay nada Ah, no, es madera Sí, es madera ¿Qué dice? Man, mira al fondo Back how Georgia Washington Man, esto es en Georgia Mira al fondo El fondo está en el largo Ay, sí, man Está al fondo El Enderman ¿Qué significa Slender? El delgado Slender.io Eso no significa eso, man Es mayor Pick up the gate The gate key Pero ¿Para qué gate? ¿Para cuál? Que se abre a que ir Joder Pero esto no me dice nada O sea, no sé qué gate Necesito abrir Mira, hay una casita en el árbol Ah, no puedo subir Es que ya no sé a dónde ir O sea, en la casa no hay ninguna gate Sin miedo Claro, man Sí, sin miedo Me da risa como ya se hizo de noche Es que este juego es una ¿Soy yo? ¿Eso? ¿Eso es alguien colgado? Sí, 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 sí Pero, ajá, ¿y en dónde uso la fucking llave? ¿Soy yo o está viviendo morado? Men, es que está así de la noche, man Se está haciendo de la noche Mira, voy a volver a la casa Pero no sé por qué O sea, no hay ninguna puerta Aquí no hay ninguna puerta No, no No sé, aquí Aquí no hay nada que abrir Cállate, me cagaste Suenaste como un zombie de Michael Man, segurísimo que la fucking gate está allá en el sótano Man, Pedro está viendo, pero ya no está viendo nada Creo que Pedro está sin favorita fue No, no lo estoy haciendo, Diego Man, esto es una locura Ok, mira, voy a ir al fondo Voy a ir al fondo, a ver si hay algo al fondo O, hay... ¿Qué está pasando? Wey, ¿cómo se utiliza la rueda de la hacha? Tengo la hacha supercargada y no sé la rueda ¿Qué suena así? Si meten a Slender, a BitByTayla, eso iba a sonar cuando usted sigue Esto da miedo, sí ¿Qué dice aquí? Chapel El chaper Cola Y el collar Para la iglesia, man Para rezar a la iglesia, man Para rezar a la iglesia, man Una llama al fondo, me parece La música esta de cagada De tribu De tribu Esto es, man Aquí Para la regla Ah, es el gate Es el gate Men, aquí entraron en la iglesia Oye, me cerraron ¿Qué? Ahí sigue el savior Me fire Men Aquí quemaron a gente O sea, quemaron en la casa de atrás Eran... Era una casa quemada Ven Una muñeca, qué miedo Dedos, no esos dedos Uy, qué miedo Uy, qué miedo Meee Uy Retry Qué miedo Es que me asusto yo Vamos a utilizar el servicio de hormo del arma En serio Ok Entonces, si agarro todos los juguetes Llega la policía Pero no coges la nota Solo ve ahí Por lo tuyo Yo... Mira, es que aquí hay algo, man Hijo de puta, ahí está el Enderman Me cago Verga ¿Quién respiro así? Uy ¿Tengo Pedro? Si, no fui yo Fue esto No, pero... Ese... Si es el juego Si es el juego Es el personaje Tengo una fucking habilidad cargada al fucking máximo Uy, cabrón Otra vez me partió las pernas O sea, como es como golpear Y se puede cambiar el enemigo Ahí voy a meter el clasito de daño Y ahora me ignoras cuando te hablo, coñito madre Ok, mira Ahí te... Puta Rápido, rápido Agarro todo Agarro todo Te voy a hacer la 360, no jodas Corre, 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 corre Un pedazo bruto No, 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 no Viene Viene, ven Mierda de que viene No jodas Mira atrás, mira atrás No, 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 no Como en la flashlight No, tu hay Siérrate, no joda Ehhh, ¿Qué hay aquí? Fu., Y aqui Wek, cuando ves en la escalera Tienes cerebral Tienes que wir a la escalera El de la web Si Mira, pues la hatch Ssss What? Ssss Waaaah Ssss 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 Sss Ss 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 Es muy tarde Ya no, ni me dio a retraris, sabes? Sss Ss Ss 26 minutos viendo a esta mierda ay miren yo ya se que pase en esta, ya es aburrido ¿está aquí? que miedo la del negro ¿está aquí? close a 100 mil portas solo no le dejan a morir si, lo que tengo que hacer en este estado es cerrar todas las ventanas de la casa y puertas para que no se me atarde en dos si, corre miren, que te van a agarrar una mano vamos a cerrar la ventana de ultimo ahí corre el cabrón ay que con un toque especial resuelve dale ay men encierra toda esa mierda estoy en eso ay encierra toda esa mierda mierda si, o sea, esta tipo más de cachalanzada hay que echar la ventana miren, enciérrate en el pasillo encierra esa mierda yendo ya, puse pa' o sea, esta pago yendo ya, esto es malo el auto si, haz la puerta del chile yo he tirado por la ventana Ya, ven, voy a dejar el capítulo aquí, ven, no jodas El juego está a punto de terminar, la verdad, o sea, está como en el último capítulo, espera Dura media hora Mira, voy a ir por aquí O sea, este capítulo es rápido, literal, solo tengo que correr por acá ¿Me te imaginas perderte en un lugar así? Sí, para mí, ¿verdad? Para que sí, tú eres el bicho raro Ahí abajo, mira ahí, el Enderman vive aquí Sí, en el Enderman vive por aquí en Washington, no jodas En la gran ciudad ¿Te imaginas? Ahí como, por ahí va a ser efectivo Ah, porque es más tóxido, que asco Ahí, ahí un paquete de FedEx ¿Te imaginas? El de FedEx vino a parar a Kimen y se puso loco a escribir, verga Sí ¿Qué es el día en futuro escribiendo? O sea, llegas a los personajes que están escribiendo esto Hay como tres que están escribiendo esto Por aquí se llama la verga Y ahora tengo que correr Hay que defender hasta por aquí No, he chocado la piel Sí No, no, corre Uy, si me lo hiciera ganar un logro Mirad este logro ¿Dónde pongo? ¿Dónde pongo? ¡Ah, qué tal! Mira la llave... Mira arriba, a ver... Uy! Tiene que estar en la vieja ahí... si es, ay como me duele ciberman el behemon tiene un montón nivel 1 segundo behemoth? estas loco si, hace de malo monstruo del juego canta de raiz ahora dejemos caer en youtube como juego de que sabes la vida es más del hacha la carga de nivel 3 y no la puedo usar no puedes escoger mira, atrás tuyo mira, aquí hay un huevón, aquí hay un huevón de pollo frito yo puedo Keita, por favor yo, yo puedo 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 yo voy yo voy ¿quién es? yo todo chico que vieja eso va a verlo eso te imaginas que llegue a tu sala y te toca los pies uff ok, espera yo no voy para ella parece un monito como le dice monito ven en su cara si yo, mi seguro lo tiene en el hombro ya uy, esperate, quedate quieto ahi a ver uff si parece, men la cerca de escorrele ambush ambush y y y el lobito la llorona cabrón llorona 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 y 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